Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Tum, 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 t ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!